Buenas noches, hoy estamos acá en los estudios de YP Chile y queremos abordar un tema muy importante que está en la palestra en este momento, que es la revolución pingüina. Tenemos un invitado de lujo, pero primero para entrar en tema queremos que ustedes puedan ver una nota. ¿Salió la primera? ¿Salió la primera? Bueno, como les anuncié al principio del programa, tenemos un invitado de lujo. Él es Luis Márquez, que es el representante de Relaciones Exteriores del Liceo Darío Salas, y nos viene a contar y a analizar el tema sobre la revolución pingüina. Queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás Luis? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, te hemos invitado porque queremos hablar un poco del tema, sobre la revolución, tú sabes, y tú eres el indicado para poder hablarnos de este tema. Bueno, vamos directamente al grano. ¿Crees tú que esta revolución va a acabar con el fin del lucro? Bueno, sinceramente, no creo que se acabe porque nosotros lo deseamos. Más que nada un tema de intereses, como siempre se ha dicho, como ha estado siempre al margen del... De casi del... Ah, no me voy a borrar. Ha estado al margen del... Pueden cortar. ¿Le hacemos de nuevo la pregunta? Sí. Gracias. Bueno Luis, una pregunta al grano. Dime, ¿crees que realmente esta revolución va a servir para poder terminar con el fin del lucro en la educación, que es lo que se busca? Bueno, depende. Depende mucho de los intereses que tienen los que hoy en día son parte del gobierno, como es el ministro Lavín, quien es propietario del Banco del Desarrollo, o sea, del Universidad del Desarrollo. Ahí van los conflictos de intereses que ellos tienen. El fin del lucro no depende solamente de los estudiantes que en este momento estamos movilizados. O sea, ¿tú crees que hay intereses económicos de por medio? Sí. ¿Y se está lucrando, o sea, ganando dinero por debajo? Sí, no se está lucrando directamente con las universidades, sino que se está lucrando de otra manera, donde nos meten el dedo en la boca y, por ejemplo, lo que ha hecho Lavín y La Roulette y muchos otros amiguitos que tiene él, vendiendo, o sea, más que nada, arrendando los espacios físicos de la universidad. Ese es el lucro que ellos ganan. O sea, tú dices que se está escondiendo, ¿puede ser como una especie de mafia que está...? Claro. Me imagino. Oye, cuéntame, dime, ¿tú crees que las propuestas que hicieron ahora, hace unos días, el gobierno, van a ser favorables, van a servir realmente? No, no creo. Porque en realidad las propuestas que tomó el gobierno fueron casi exclusivamente para los estudiantes de universidades, estudiantes de superiores. A nosotros solamente nos nombró para decirnos que lo que estábamos pidiendo era algo utópico y que en realidad todos sabemos que no es así. Sí. ¿Tú crees que en este caso, bueno, si se está generando esto en este tiempo, a ustedes también les va a repercutir de cierta forma cuando ustedes egresen, no? Sí, pero eso es un riesgo que ya todos tenemos asumidos. Todos sabemos que esto nos va a repercutir quizá en nuestras calificaciones, quizá en el tiempo que vamos a tener que pasar en el liceo. Y quizá nos vamos a tener que seguir, nos vamos a tener que seguir en clases después. Y justamente eso, disculpa, ¿cuánto tú crees que va a ser necesario estar así en paro? En mi opinión personal, yo por lo menos estaría en paro lo que fuera necesario para que esto funcionara como no funcionó la revolución pasada. Y en la opinión de lo que yo he escuchado en las distintas asambleas a las que he asistido, es un sentimiento hacia esta revolución muy grande en donde nadie está dispuesto a bajar o tomas o cualquier otro tipo de movilización por eso. O sea, tú me dices que esta revolución está más arraigada en el sentimiento del revolucionario en este caso, que son los estudiantes. ¿Tú crees que esto se basa más, bueno, está más, la gente está, bueno, mira, la verdad es que, te voy a hacer la última pregunta para finalizar, con respecto a eso, ¿tú crees que esta revolución, esta nueva revolución, va a marcar un antes y un después en la educación? Sí. Si la revolución pasada, la revolución pingüina del 2006, sí marcó a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, y aunque yo no la considere tan importante como esta, porque lo que en realidad se logró fue muy poco, por no decir nada, y que esta revolución se ha tomado con mucha más seriedad, creo que sí, va a marcar. Mira, Luis, ¿tú tienes algún mensaje para finalizar? Nada, solamente a los estudiantes que están en toma, en paro, o cualquier otro tipo de movilización, que sigan allí, que aunque estén cansados, que el esfuerzo va a valer la pena al final, que nosotros vamos a tener que dar, torcer el brazo al gobierno que no quiere dar nada. Perfecto. Oye, Luis, te queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación, muy amable de tu parte, y nosotros vamos a presentar, bueno, en otro momento, vamos a seguir abordando este tipo de tema con otro invitado. Agradecemos a Luis Márquez, que tuvo la disponibilidad de poder venir a ayudarnos y comentar este tema. Queremos despedirnos y los dejamos invitados para la próxima semana analizando otro tema. Muchas gracias. Gracias.